Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero. La lucha es inevitable. El primer punto que tenemos que quitarnos de la mente es que porque estamos con Cristo, quiere decir que no vamos a tener problemas. Eso es mentira, hermanos. Invencible sos vos, porque el invencible vive en vos. El verdadero invencible es Cristo, hermanos. Tenemos que confiar plenamente en Dios. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.